Cristo resucitó Cristo venció al pecado Cristo resucitó Mira el sepulcro vacío La roca de gloria estalló Qué absurdo pensar que entre piedras Se encierra la fuerza de Dios Mira a los hombres corriendo Soldados que el miedo asustó Llorando sin fe las mujeres A veces sin fe lloro yo Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo venció al pecado Cristo resucitó Tiene sentido mi vida También yo resucitaré Sin Pascua que es vida y promesa Sería mentira mi fe Toca y aprieta mi carne Dice a Tomás que dudó Soy yo quien murió por salvaros Tu amigo que resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Gracias.